El sistema de señalización luminosa de obstáculos aéreos Señalización luminosa de obstáculos aéreos Confíe en quien produce seguridad desde hace 50 años. 5 buenas razones para elegir el innovador sistema de señalización luminosa SafeFly Light System. Cortem Group, gracias a sus 50 años de experiencia en la investigación y desarrollo de soluciones y tecnologías innovadoras para el mercado de productos a prueba de explosiones, ha desarrollado el sistema de alerta de obstáculos SafeFly Light System. Gracias al uso de una fuente de luz LED de última generación, las luminarias de señalización de obstáculos de la serie XLFE 4-1 de baja intensidad y de la serie XLFE MIP de intensidad media se caracterizan por su excelente iluminación y propiedades mecánicas. La serie XLFE ha sido diseñada para áreas con una atmósfera explosiva y para instalación en plantas industriales. SafeFly Light System es un sistema de iluminación de obstáculos alimentado y controlado por un panel de control instalado en la base del sistema. En caso de necesidad, SafeFly Light System enciende automáticamente las luces de advertencia e indica el problema en el panel de control. También sincroniza dos o más unidades a través de la señal de cable o GPS. El encendido puede realizarse de forma manual o automática o mediante un sensor crepuscular. La instalación de la serie XLFE se facilita por las reducidas dimensiones y el cableado se realiza a través de un prensacable de metal simple conectado a una caja de seguridad aumentada, integrada y equipada con su propia placa de terminales de soporte, evitando así el sellado de prensacables en altura. Las luminarias de advertencia de obstáculos de la serie XLFE 4-1 de baja intensidad, de color rojo y con una intensidad luminosa de más de 32 candelas, está equipada con un reflector interno en aleación de aluminio anticorrosivo cromado y también está disponible con doble circuito para la colocación de luz de advertencia. El dispositivo de señalización de obstáculos de la serie XLFE MIP emite una luz roja con una intensidad de más de 2.000 candelas y funcionamiento intermitente. Las grandes aletas de refrigeración y el sistema de iluminación LED garantizan su durabilidad. El diseño innovador, combinado con las características de construcción del reflector interno y el vidrio de borosilicato, elimina cualquier tipo de error óptico típico de los sistemas con globos de vidrio tradicionales. Cinco buenas razones para hacer una correcta elección de señalización luminosa de obstáculos aéreos. SafeFly Light System. Confía en quien produce seguridad desde hace 50 años. Cortem Group. Innovación y confiabilidad sin concesiones.